Hey que tal a todo el mundo yo soy Matthewman, bienvenidos a esta video reacción del primer trailer de Venom Ay que emoción Venom si muchachos que emocionante no? La verdad es que no, no se que esperar, no tengo nada de expectativas Pero Venom si es un personaje que me gusta bastante Es uno de mis villanos favoritos de todos, todos y pues obviamente de Spidey mi superhéroe favorito Así que vamos a ver que tal esta locura, vamos a ponerlo Tiene 1 minuto y 38 segundos Vamos a ver que tal esta Aquí vamos Aquí vamos muy calmo muy calmo una muchacha un accidente eso si me gusta muéstrenlo muéstrenmelo o no mami quiero verlo ok si ya se no me quedo a la expectativa esperar a ver si aparece el pinche Venom osea carajo esto esta madre osea por que no nos mostre un vistacito bien ricolino para que en serio le emocione a uno esta pelicula osea el pinche simbionte no aparece si pero por favor saben a lo que me refiero derecho y todito completico el pinche Venom no lo queriamos o yo lo queria ver en el pinche trailer o tal vez si al final que nos lo mostraran pero solo como iba a lucir ay no quede un poco decepcionado y se ve como osea como trailer no es muy emocionante podria ser trailer de cualquier otra pelicula que nada que ver osea que osea la cual no meritaria hacerle una video reaccion pero en fin no tengo palabras queria ver a Venom realmente no a Tom Hardy a Venom ya se como es Tom Hardy me cae bien pero por favor no importa en fin gracias por ver el video nos vemos chai hola soy el capitán américa a veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto me hace pensar que no valio la pena y te preguntas para que esperé tanto por algo tan decepcionante oye faltan mas basura basura y